La verdad que el sueño de la casa propia es una de las obras que siempre tenemos en agenda en la comuna de San Carlos Sur porque sabemos la importancia que tiene para la localidad, para las familias de la localidad y también es muy importante para nosotros poder concretarlo. El año pasado dimos continuidad a cuatro viviendas que estaban en construcción. Tratamos de acelerar lo más que podíamos el tema de lo constructivo y este año tuvimos la posibilidad de dar comienzo a dos nuevas viviendas, dos nuevas familias que se les cumple el sueño de tener su casa propia bajo la modalidad del programa, cabe aclararlo, de lote propio que es de la provincia de Santa Fe. Este programa se gestiona a través de la comuna local, aquellas familias que tengan un terreno en San Carlos Sur, presentan la documentación y se inicia un expediente en la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y una vez que se otorgan el crédito para la construcción de vivienda lo administra la comuna y después el pago de ese financiamiento se hace a la provincia de Santa Fe. Bien, es decir que ustedes administran cada uno de los recursos que proviene del gobierno provincial. ¿Esto es en consonancia con el dueño del inmueble? Digo, ¿está al tanto el dueño del inmueble? ¿Qué cantidad de dinero han enviado a la comuna? ¿En qué se va a utilizar y demás? Sí, por supuesto. Desde el primer momento saben, digamos, más o menos cuánta es la plata que recibe, cuál es lo que tiene que aportar también el propietario, porque en la mayoría de los casos lamentablemente la plata no alcanza para poder construirla, pero siempre tratamos de que el diálogo sea fluido y siempre transparente en dónde se emplean los recursos y qué es lo que falta para poder terminar las viviendas. Supongamos que la provincia tiene establecidos 60 mil pesos para una puerta y la puerta cuesta 150 mil. ¿Depende del dueño del inmueble si quiere pagar la diferencia o tiene que poner la puerta que es asignada en base a ese presupuesto? En realidad se dan distintas alternativas. Por ejemplo, se da hasta tanta plata para una abertura o para cerámicos de tal calidad. Si después el propietario quiere algo de mejor calidad, paga la diferencia. O, por ejemplo, los cerámicos se cubren hasta cierta altura. Si se quiere recubrir toda la pared, la diferencia la paga el propietario y así nos vamos manejando. Pero, como te digo, Freddy, siempre aclarando estas cuestiones previamente para que los propietarios sepan las alternativas que tiene y que después tampoco se generen inconvenientes. Bien. ¿Para qué esa persona que tiene un lote propio aquí en San Carlos Sud llegó a comprar el lote o está terminando de pagar el lote pero no puede realizar la casa por los costos de la construcción hoy en día? ¿Se pueden acercar a la comuna a ver si es factible gestionar ante la provincia o ya tienen un cupo determinado por año de casas que ustedes pueden gestionar y ya está completo para este 2023? Si bien hay un cupo, porque el año pasado nosotros firmamos un convenio con la provincia para cinco viviendas más, nosotros lo que hacemos es recibir igualmente la documentación, armar los expedientes y mandarlos a la provincia para que ellos también tomen conocimiento de la demanda habitacional que hay en la comuna de San Carlos Sud. Así que todo aquel que tenga un terreno en la localidad, que no tenga dudas, que se acerque a la comuna, que consulte cuáles son los requisitos y la documentación y condiciones que tiene que reunir para poder gestionar las viviendas bajo la modalidad del lote propio y vamos a estar siempre a disposición para poder concretarlo. Bien. ¿Cuál es el monto que otorga la provincia para la construcción de una vivienda? Ahora lo variaron en el último año y está alrededor de 6 millones de pesos que están entregando, pero estaban entregando 4, lo cual imagínense que no construís una vivienda con ese importe, ahora lo estaban aumentando también y siempre varía, Freddy, porque hay viviendas de dos dormitorios generalmente, pero hemos logrado este año hacer una vivienda de tres dormitorios. Bien, ¿los modelos están establecidos o el titular del lote dice yo quiero que me construyan la casa de esta o de tal manera? No, los modelos, las tipologías de viviendas ya vienen establecidos por parte de la provincia, que por ahí puede cambiar la tipología de un año a otro, pero siempre está establecida por ellos, incluso algunas condiciones de tipo de materiales, de aberturas, ya están predeterminados porque hay un pliego licitatorio que tiene que cumplirse. Bien, ¿y la superficie de construcción a cuántos metros asciende? 60 metros cuadrados aproximadamente. Bien, ¿y después cada propietario puede extenderlo obviamente? Por supuesto, porque las casas están diseñadas para que después se pueda agregar un dormitorio o en el frente se puede hacer la cochera, así que está diseñada para una futura ampliación. Bien, ¿6 viviendas entonces van a estar habilitadas en el próximo, no sé, desde hace un año y medio a esta parte o menos, ¿ya hay fecha de inauguración? No, porque las fechas de la inauguración siempre dependemos de provincia, que ellos nos hacen el certificado final de obra, y una vez que están concluidas se fija la fecha de inauguración y entrega de la vivienda, que a veces es simbólica porque las familias ya están viviendo o en algunos otros casos, si efectivamente se entregan las llaves de la puerta para la inauguración formal. Gracias por ver el video.